Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Café Emprendar. Hoy estamos con Agustín Gio, que es uno de los fundadores, no sé si tenés cofundadores o si sos vos solo, pero bueno, es uno de los fundadores de Milanga & Company. Sí. Bueno, antes que nada, mil, mil gracias por acercarte a conversar con nosotros. No, como te agradeció, soy yo, como te decía antes. Para mí es un placer. Muchas gracias. Agus, nosotros, por lo general, en este podcast, lo que solemos hacer es tomar como punto de partida el momento en el que salís del colegio y empezás a mover, de qué estudiaste, tus primeros laburos, etc. Algunos, como que para poner contexto, dicen, no, yo en el colegio ya empecé a emprender, algunos manijas, pero bueno, ¿cómo fue en tu caso? ¿Saliste del colegio y qué hiciste? Mirá, yo cuando salí del colegio tenía bastante en claro que quería estudiar administración de empresas, pero por un tema que era algo más abarcativo, pero siempre tuve quizás en claro el tema de emprender, por eso un poco, repasando un poco para atrás, siempre digo, la administración lo que pensaba que me podía llegar a dar era varias consignas, varias materias, abrirme un poco la cabeza y siempre tuve como esa inquietud, viste, de decir, estudio esto, pero para formarme, pero no quiero ir a trabajar de esto, si bien lo hice un par de años, pero sabía que no quería hacer eso, no sabía, tenían claro qué, pero sabía que no querían meterme en una empresa y hacer el típico camino tradicional. ¿En dónde estudiaste? Estudié en la Universidad del SEMA, de hecho fue algo un poco gracioso, hicimos un par de amigos espectaculares en la universidad, algo que también me marcó y fue un muriendo camino y cuando estábamos por terminar, apareció un director de la facultad y dijo, los que se están por recibir, si quieren, vuelvo a abrir la carrera de contador que en esa facultad la habían sacado y son ocho materias más, como que medio que nos robó para abrirla, a ver si ocho o diez le hacíamos la gamba de seguirla, nos anotamos, o sea, seguí un año más la carrera de contador para terminarla porque no tenía en claro qué quería hacer. O sea, tenés doble título. Claro, había terminado y creía que era muy joven, no tenía ni idea de dónde quería trabajar, no sabía qué quería hacer, si vine a una facultad y te permitía trabajar o hacer algunas pasantías, dije, bueno, aprovecho y hago un año más, mientras voy pensando qué quiero hacer, porque la verdad, viste, que por ahí estudiás, que por ahí mucha gente le debe pasar, sale del colegio, te metes en una carrera, pero no sabés qué querés hacer. Sí, 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 totalmente. También va cambiando el contexto un montón. De hecho, me puse a estudiar contador, no me gustaba nada, pero creo que fue un poco decir, bueno, un desafío más, bueno, hago el esfuerzo a hacer un año más, terminarla y me da el tiempo para pensar, bueno, termino con esto y ahora, no me voy a poner a estudiar otra cosa más para que no podía seguir estirándola, pero para decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? El tema es la que está ahí en Córdoba y Alem. Está en Córdoba y Alem, sobre Córdoba, sí. Mirá, el año pasado cubrimos un evento ahí de... Está buena, la verdad que buenísimo. Sí, a mí me encantó. Muy buena. ¿Y laburo qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Laburo, arranqué a laburar, el primer laburo en el Banco Mariva, que es un banco chico, privado. Exacto, sí, Sarmiento y Reconquista. Primero arranqué en San Martín, en el edificio central, pero después tenía una sucursal en Sarmiento y una experiencia de 10, viste algo chico, el jefe sentado en otro escritorio. ¿Y vos qué hacías? Hace poco me escribió un divino total. Yo estaba en la parte de riesgo crediticio. Me llegaban los que compraban, el dueño de Lonco Mariva, su bestia, una concedida muy famosa, Lonco Hue de camiones, Mercedes Benz. Entonces me tocaba en la parte de analizar las empresas que vinieran a comprar camiones y decían, bueno, necesito este préstamo. Entonces analizabas el riesgo crediticio de cada empresa puntual y tenías que decir, che, mirá, ¿está apto o no está apto? ¿Año? Eh, 2007. 2007, 2008. O sea, con papeles todavía, los riesgos, todo, carpeta, física. Sí, sí, así, carpeta y decir, che, mirá, lo vi, me parece que está bien, pero obviamente mi jefe era que terminaba de aprobar y iba al dueño del banco que estaba en el piso 10. Y nada, un banco muy, para mí fue una experiencia buenísima porque era un banco muy familiar y por ahí sentías que lo que vos hacías en el día a día se veía rápido, no tenías que pasar por 50 departamentos para... Oye, ese laburo que vos hacías, por ahí te lo hace una inteligencia artificial. Sí, yo creo que va a decir que mirás los indicadores y así. Creo que debería atender a eso, ¿no? O sea, a mí me impresiona mucho cómo va cambiando el contexto. Sí, sí, sí. Esto era, como decís, carpeta y se archivaban las carpetas, tenías que imprimir absolutamente todo, legajos, y decías, che, a ver, ¿qué le aprobamos el año pasado a fulanito? Y bueno... ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste más o menos? Ahí estuve, pues yo fui siempre muy inquieto, estuve un año y me pasó un poco lo mismo cuando estaba en la facultad, decía, viste, a los 6, 7 meses de estar haciéndolo, un poco no sé si era... de aburrir, de culo inquieto, de decir, yo no voy a estar acá, no quiero hacer toda mi vida y tampoco tenía intención de hacer carrera en el banco. Siempre tenía esa cosita de decir, bueno, ¿qué hago de mi vida? Pero, viste, a tener la idea y tampoco puedes salir y quedarte mirando hasta que caiga. Sí, sí, esa gente que dice, voy a emprender. ¿Y qué vas a hacer? Mi problema era ese, ¿hacer qué? Y me quedé un año y medio, un año y un año y medio y le avisé que me iba dos meses antes, más o menos. Siempre me gustó irme de todos lados bien, me pasó de dos lados desde el primero y me puse a buscar trabajo sin haber conseguido nada, pero es como que lo pasaba bárbaro, pero no quería más eso. Ok. Me aburrí un poco y me fui a laburar, me salió un laburo en Coca-Cola Company. Espectacular la experiencia también, que era la parte... Coca-Cola Company hace el concentrado para todas las embotelladoras. Mirá. Para FEMSA, para Presidente Ali, era como... Y laburaba en la planta, una planta muy chiquita que labura para toda Argentina, Uruguay, Paraguay. Wow. Y era como si fuese también una empresa familiar porque eran 70 personas laburando en Coca. ¿Dónde quedan las oficinas? No me importa mucho la dirección. En Flores, quedan Flores y la parte de marketing y legales la tienen ahí en el edificio cuando vas por... Sí, sí. La izquierda Panamericana que se ve. Ahí me tuvo que trabajar en planta y estuvo buenísimo, buenísimo la parte de planeamiento. ¿Y cuál es tu primer contacto así con la gastronomía? El primer contacto surge también trabajando en Coca por un llamado a un amigo, muy amigo de la facultad que con su profesión estaba tan bien que quería salir un poco y emprender. Me dice, che, estoy ayudando para poner alguna franquicia de algo, de lo que sea porque no quiero laburar más con mi viejo, yo tampoco quería laburar más en la parte privada y me dice, empezamos a averiguar un poco a ver qué nos vamos a poner para empezar a aprender un poco lo que era largarnos solos, digamos. Nos parecía que una franquicia era, te daba un poquito, te diría, casi todos los creíamos y es así en realidad, te daba todos los cerrados como para decir, che, nos largamos solos pero no nos vamos a estrellar con una idea nuestra y que por ahí no funcione si no aprendamos a hacer a cómo se maneja una marca, digamos. Pará, entonces, vamos al recorrido, o sea, laburaste en el Banco Marío, después hiciste Coca-Cola y en paralelo te abriste un Subway. ¿Cuándo renunciás a Coca-Cola? No, renuncio a Coca-Cola también sin tener nada y ahí cuando me estoy por ir de Coca-Cola me llama mi amigo, renuncio y empezamos a ver, bueno, ahí me dio tiempo para empezar a averiguar con varias marcas, habíamos averiguado por Havana, Café Martínez, por las clásicas tradicionales, también era algo que podíamos llegar y hacer, era una inversión que nos daba los dos para hacerla. Este, pero sí, sí, como que, nada, dije, bueno, me voy de Coca, me fui feliz, pero también me pasó lo mismo, un poco era... O sea, fue tu primera experiencia, no solamente con el rubro gastronómico, sino también con el mundo franquicias. Sí, 100%, sí. ¿Y qué onda? O sea, no quiero meterme ya de lleno en Milán, en Compari, pero, ¿qué onda el mundo franquicias en sí? A mí me gustó mucho. ¿Sí? Yo, yo, no sé, la verdad, cuando te pasa que por ahí te pregunta alguno, ¿cómo te fue con Zapo? A mí me gustó mucho, nos encontramos con una marca muy linda y nos enseña mucho porque te enseña, Zapo es una marca que tenés que operarla, tenés que estar mucho metido en el día a día, entonces tenés que hacer absolutamente todo. Aprendimos cosas que parecen burdas básicas, hacer trámites para habilitar un local, ir al banco para que todo funcione y los chicos tengan dinero para cobrar en el día a día. Hay un millón de cosas para ver que si bien te lo dan todo escrito, te tenés que ocupar de que todo eso después suceda y realmente suceda para que el cliente no, no, esto es un bolón que adentro. Un franquiciado es un emprendedor, o sea, sí, 100%, nada más que te están prestando por ahí lo que yo creo el cartel, pero después te capacitan, te ayudan y a la semana te dejan solo. Que está bien que también porque vos estás comprando una licencia como decir, lo vas a operar, te auditan, te controlan, pero es casi lo mismo para mí, me parece que es casi lo mismo, nada más que te dan las reglas que por ahí no tenías. Claro, claro, claro. ¿Cómo nace la idea? Lo estoy pronunciando bien, es Milanga Anco. Milanga Anco. Es Anco, pero si se le dio Anco. ahí tenemos una historia graciosa porque tuvimos que agregar el Anco por un tema de... Milanga es un nombre muy genérico y cuando íbamos a patentar la marca, Milanga, como decir, voy a patentar que queremos usar todo, no te la daban. Tuvimos que agregar el Anco de Company para diferenciar ese nombre genérico, digamos. Yo le contaba, Diego, fuera de cámara, yo soy consumidor de... sí, sí, está el que está enfrente al Kentucky. El de Palermo, Santa Fe y o el Cruz. Y cada tanto meto un Rappi. ¿Cómo se les ocurre la idea? ¿Cómo nace? La verdad que un poco yo soy fanático de la milanesa y del sándwich de milanesa y tenía cerca del Subway donde estábamos nosotros. Hay un local muy famoso en el microcentro que por ahí lo conocí también que se llama El Buen Libro. Sí, sí. Bueno, que iba todo el mundo a comer. Vos tenías un Subway y te ibas a comprar sándwiches a otro lado. Estaba cansado de comer ahí adentro después de muchos años y me hacía ocho o diez cuadras para comer siempre El Buen Libro. Me lo compraba, me lo comía en la oficina y me quedaba también. El Buen Libro estaba cerca del SEMA y un día charlando lo toqué, me di cuenta que era el dueño que estaba atrás de la caja, me habían dicho también que era el dueño, pregunté una vez y le propuse y le propuse, le digo, mirá, ¿por qué no no tratás de abrir varios conceptos más de estos? Porque tenía cola para el Buen Libro y tenía una cuadra para comprar. Después tenía otro a la vueltita. Me dijo, no, yo con esto no, con este que tengo que dar la vuelta tengo demasiados kilos, no quiero saber más nada, estoy cansado. levantada, me acuerdo, perfecto. Sí, aparte una hora muy marcada donde le caía todo el mundo. Y había otro ahí en Reconquista y Corrientes que se llamaba lo de Eugenia que le competía también. como que le habían puesto en esa época había un montón que funcionaban con esa modalidad pero la verdad que todos trabajaban en un horario muy marcado, la salía de la oficina en el día pero laburaban todos. Sí, sí, es particular. Y bueno, ahí un poquito fue que... Y el dueño del Buen Libro no tenía ninguna intención de abrir franquicias, cuando me dijo que no hay un día que vuelvo al local y le digo a mi hermano Juan Manuel y a un socio con quien estábamos en este momento con el amigo que pusimos primera vez Subway me pasa esto, hablé con esta persona no digo que no de ninguna manera y digo ¿por qué nosotros no intentamos hacer una casa con el sándwich de milanesa? Una charla rápida, informal existe McDonald's hay diferentes hamburgueserías que funcionaron tenés un montón de pizzerías en Buenos Aires pero no hay nada con el sándwich de milanesa que vos digas che, no quiero hacer diez cuadras y si no estoy en el centro no puedo conseguir un sándwich de milanesa en otro lado y era la comida típica en Argentina Sí, sí, en el colegio recuerdo yo compraba un sándwich de milanesa un fast food de sándwich de milanesa y bueno ahí fue que empezamos a pensarlo logramos al otro día lo empezamos a hablar esa semana y empezamos a moldearlo un poco juntos pero lo pensamos un poquito y se fue la espuma durante un par de días hasta que un día le digo Juanma, bueno, si no lo intentamos no vamos a ver y tampoco vas a saber si puede o no funcionar la única manera es probarlo ¿y cuál fue ese primer paso? que decís che, bueno, listo, pará eso me acuerdo patente un día le digo a Juan Manuel estábamos trabajando a la tarde y digo mirá, hagamos una cosa ¿por qué no le preguntás a los chicos que fue con quien lo armamos? tres hermanos que son los hermanos Weiman y al principio me preguntabas lo del fundador cofundador cofundador 100% porque lo armamos entre todos mi hermano Juan era muy amigo de estos tres hermanos que tienen mucha experiencia en el rubro habían creado un montón de marcas tradicionales y que funcionan Soto Boche Cotidiano Fervor El Burladero diferentes conceptos de gastronomía que habían funcionado muy bien mi hermano jugaba de golf con ellos los fines de semana le digo bueno, preguntale a Dios a ver qué piensa lo que nosotros tenemos en la cabeza a ver si es una locura o a ver qué se le ocurre y a ver si fuimos a tomar un café con ellos para escupir la idea y contárselas recibir feedback a ver qué les parecía y le contábamos un poco también nuestra historia siendo operadores de una franquicia fuimos a tomar un café y al otro día de tomar café nos dijeron nos encantó lo que nos contaron porque no empezamos a armar juntos y en una semana resolvimos cómo íbamos a funcionar los cinco cómo nos íbamos a distribuir los roles nosotros con la experiencia del día a día ellos también tenían que atender sus otros conceptos pero sí la verdad que fue una ayuda muy grande porque tenían un ojo muy grande para arrancar a crear una marca que lo que nosotros sentíamos es que teníamos para aportar lo que hacíamos en el día a día pero había que crearlo desde cero después y todo marca, colores producto era un desafío entonces fue como ir a buscar a expertos en el tema digamos ¿cuál fue su primer local y cuándo lo abrieran? el primer local es el de Avenida Corrientes 920 que está 50 metros de obelisco perfecto está el famoso McDonald's de la esquina clásico festejo de boca lo abrieron un poco está bien bueno pero era una zona en los festejos del obelisco del mundial ese se ve ahí se ve perfecto salís en la tele mucho y se lo planteamos a los chicos de ir al centro apareció ese local después de buscar varios meses y me acuerdo que los chicos nos dijeron los hermanos nos dijeron al centro no vamos más porque ellos tenían una esquina la esquina de Florida y Diagonal Norte habían operado un concepto durante muchos años a principios de los 2000 no, el centro no tiene noche no tiene fin de semana no tiene que es verdad pero le digo al disco un día vayamos a verlo lo pasé a buscar con el auto lo buscamos a Juan Manuel y digo porque esto es calle Corrientes tiene teatro tiene fin de semana era diferente si vienen en dos o tres cuadras estás en la esquina también de 9 de julio como que tenés salida para los lados y Corrientes tiene mediodía tenés noche con el teatro Corrientes era diferente a cualquier otra calle del centro entonces lo fuimos a ver justo era pleno vacación invierno que era también te confundía un poco porque explotas gente la familia al teatro claro, claro, claro y nos encantó la verdad es que nos encantó esto en el año 2019 más o menos 2018 lo vimos y entre que sí que nos pusimos de acuerdo ofertamos por el local se empezó a dar empezamos a construir el local en el 2019 y tuvimos la mala suerte que nos ríamos con Juanma que decíamos che, vamos a buscar a los tres fenómenos que puede haber en este rubro para armar esto y nos agarra la pandemia a días que nos den la llave para abrir el local teníamos previsto abrir el local el 20 y pico de marzo y empezamos a ver por la tele que se veía y un día estábamos almorzando con los chicos y con la tele de fondo vimos que che, si esto viene no podemos inaugurar un local y a la semana cerrar y frenamos todo no abrimos nada había 40 personas contratadas con examen de preocupación al hecho capacitados para abrir volvimos todo para atrás lo cerramos y bueno a casa hasta que bueno, ya llegara el momento de abrirlo que recién lo abrimos en agosto de ese año del 2020 bien, bueno si, que no había nadie tampoco la zona estaba muerta era la zona más grande pero fue el boom del delivery también, ¿no? fue el boom del delivery pero el microcentro que tenía es que no había oficina y no era una zona tan residencial que vos digas che, llego a por ahí agarrabas un poco de Puerto Madero y un poco del lado del centro para arriba pero era como abrir habría que abrir para probar también un poco cómo funcionábamos qué pasaba con el primer cliente que entraba para probar un poco la maquinaria para probar el local ponerlo en condiciones y nos topamos con una persona que fue el dueño de la propiedad que nos ayudó muchísimo que eso fue clave nos dijo están acompañados sabrán que los ayudo la verdad que fue difícil pero pero bueno arrancó viste cuando decís arrancó y sentíamos que como es la estructura de un local hoy ahora vamos a ver cómo expandiste a más locales pero un local típico de Milán ganco como es tiene dos cocineros si nosotros agramamos un esquema que tiene un gerente local después un subgerente y encargado de turno para cuando ese gerente tiene que tomarse su franco correspondiente nosotros tratamos de que tengan sus días de descanso y un poco más de lo que por ahí le corresponde por sindicato digamos entonces y abrimos la realidad de 7 de la mañana hay locales que abren hasta la 1 de la madrugada y a locales que el fin de semana no cierran entonces 24 a 7 si el de Palermo por ahí el fin de semana es 24 a 7 el de microcentro es 24 a 7 entonces necesitas cubrir todos esos baches tenés un gerente encargado de turno y después tenés depende el local en cuestión y como trabaje 20 25 colaboradores que decimos nosotros que cumplen todas las funciones dentro del local pasando por caja cafetería cocina salón más o menos cuántas mesas por local o no tienen todas las mismas si por local más o menos un local estándar tenés te puedes entrar 80 o 90 personas sentados algunos locales tienen después vereda y ayuda un poco más barra que por ahí ganas más comensales pero si tratamos de que haya ese número y como fue el plan de expansión cuando dijeron che tenemos que abrir más locales y más y porque me imagino que bueno tuviste el problema este de la pandemia abriste en agosto y de repente che voy a abrir otros siete locales más si nosotros lo habíamos pensado originalmente cuando se lo contamos a los chicos y lo empezamos los cinco si funciona un local con la experiencia que tenemos nosotros de haber ido una franquicia adentro es esto creemos que si lo hacemos simple puede ser lo podemos expandir y había un montón de locales se ocupó un montón de locales que otras marcas se habían dejado pues la pandemia había golpeado a muchos y de curioso ir buscando locales veíamos que microcentros que si bien estaban muy dañadas la zona la gente volvía y volvía y volvía y lo que pensábamos nosotros es si estamos al 20 30% como estaba microcentros en ese momento que venían poquitos a la oficina bueno cuando el mundo esté un poco más normalizado esto tiene que funcionar de otra manera ¿por qué no buscamos un segundo local en un mundo donde esté más normalizada la cosa que Palermo era allá aparece el local de Palermo que la gente vivía estaban los edificios el que no iba a la oficina estaba en su casa ahí tenía otro movimiento otro tráfico de gente y aparece la esquina esa de Santa Fe Boy Cruz y ahí dijimos ¿por qué no franquiciamos este local? pero era el primero que íbamos a la gran franquiciar e hicimos un concepto un híbrido que fue operándolo nosotros lo franquiciamos buscamos un inversor pero operándolo nosotros para cuidar la marca sobre todo ¿cómo es estar del otro lado? o sea vos claramente empatizás banda con el pibe que tiene la franquicia me imagino sí, sí, sí nosotros lo que apuntamos es que primero consideramos que somos socios no es que es un cliente que nos puso una franquicia y nada más sino crecemos juntos como marca tratamos lo apoyamos para que no tenga ningún tratar que no tenga ningún problema o ir a cero obviamente surgen un montón de cosas en el día a día pero necesitamos que le vaya bien para que nos vaya bien a todos sí, sí, obvio entonces nada está el llamado de cómo estás con qué te ayudo y visitamos las tiendas bueno el típico laburo debería ser cualquier marca pero hoy estamos en una instancia marca que lo tenemos que llamar las 24 horas del día lo llamamos las 24 horas del día ¿cuántos locales tienen hoy físicos? hoy físicos hay nueve locales funcionando y hay dos locales más en obra y aparte cómo está la estructura que tienen una fábrica donde producen todas las milanesas los parques sí, nosotros cuando íbamos por el estábamos inaugurando el tercer local que era en el shopping Abasto ya teníamos varias licencias vendidas y franquiciadas buscando el local su cuarto el cuarto local para nosotros el quinto entonces nos empezó a pasar algo que arrancamos con la fábrica de nuestros socios de los hermanos Whiteman con sus otras marcas que ellos se proveen a sus otros restaurantes de todos los productos pero bueno si seguíamos agregando Milanga a esa fábrica también iba a colapsar en el momento la fábrica de ellos también entonces fue si un día nos sentamos otra reunión que tuvimos los cinco y dijimos si creemos que esto puede perdurar en el tiempo y estamos convencidos de la marca que estamos haciendo hagamos una planta para Milanga para que nos quede para toda la vida y poder cumplir primero con las obligaciones que teníamos vendidas que era gente que estaba buscando local y teníamos que poder abastecerlo poder entregarle el pan la milanesa los postres nosotros hacemos todos los productos y donde la armaron la planta la armamos en frente de la planta del grupo de las otras marcas en Pompeya están las dos plantas cruzando la avenida una de un lado y otra del otro y separamos un poco lo que son ya el estar está mal decirlo de prestado pero la realidad que los chicos habían puesto todo el know-how de ellos para abastecer una marca nueva que era testeando en el mercado a ver si este fast food podía funcionar o no si aportaron eso también como socios ni hablar ni hablar y fue espectacular pero bueno después decíamos che si queremos abrir 10 locales de estos por año necesitamos estar sólidos y poder cumplir así que bueno se decidió hacer esa ¿cómo está compuesto el equipo entero de punta a punta? o sea entre empleados socios dueños operarios de fábrica ¿cuántas personas emplea Milán Ganco? y entre toda la comunidad más o menos hoy hay 300 personas ahora unas 40 o 50 personas en planta en planta nosotros hacemos todos los productos menos obviamente la bebida y la gaseosa pero somos nos gusta hacer todos los productos las medaluna los tostados los sándwiches no solo la milanesa que es el corazón nuestro y entregamos los productos también nosotros con lo cual te estoy contando hasta la persona que hace los repartos y después Milán Ganco tiene una oficina central donde tiene el departamento de recursos humanos compras tesorería proveedores los socios tenemos un rol cada uno también los cuento porque cada uno estamos con un área supervisamos un área puntual dentro de la empresa me parece que eso está bueno y nos ayudó mucho a cumplir con nuestras obligaciones y después dentro contando todos los locales en cada local promedio más o menos 30 personas trabajando así que más o menos te da unas 300 personas creo no lo llevo como una culpa pero la revista está haciendo algo bueno no sí pero a veces me pasa que me pasa en mi casa va charlando hasta con mi mujer y me dice para de pensar y hablar de Milanga que también nos cuesta un poco de conectarnos pero sí a veces si un local fracasa o no funciona porque le erramos le puede cerrar por diferentes maneras le erramos con la ubicación o le erramos con la operación que elegimos mal a los jugadores correctos para operar ese local bueno estas 30 personas que estaban acá no pueden estar más o hay que reubicarlas en otro local y tenés ese vértigo que decís y si esto se desmorona un día sí, sí a mí me pasa me pasa pero lo vivo trato de no, no es algo que más que me preocupa digo che nos tenemos que ocupar de que de que todo funcione pero sí, sí lo pienso ¿qué criterio utilizas a la hora de contratar a una persona? más allá de que el gerente de marketing sepa de marketing ¿tenés otra cosa que ves en la persona y decís che, este pie para que labure en Milanga tiene que tener las ganas nosotros nos fijamos mucho en las ganas con lo cual vemos que puntualmente a mí lo que me pasa cuando me toca entrevistar a alguien para algún área no estoy mucho en ese rol pero sí hay ciertas áreas que me involucro y quiero estar en las entrevistas lo que veo y la pregunta que siempre les hago es ¿tenés ganas? si tenés ganas si consideramos que sos buena madera buena persona que por ahí charlando un poco te vas a dar cuenta con el tiempo pero viste que te agarra ese feeling al principio a mí las ganas es todo porque lo que no sepa lo podés aprender todos los días aprendemos algo nuevo me parece que para mí es las ganas te voy a pedir una definición mi hincha pelota pero ¿qué es para vos emprender? si lo tuvieses que definir por ahí no estás preparado lo podés pensar un toque pero no yo creo que es hace poco lo escuché en una entrevista no me acuerdo quién fue que lo dijo pero que era como explorar todo el tiempo tratar de descubrir viste que muchas veces te dicen no está todo inventado puntualmente yo no creo que esté todo inventado ok porque si no cuando vuelves para atrás viste te vas a ver porque hay mil ejemplos que dices che internet no estaba y hoy hay cosas que surgen que decís también que los avances por ahí nos parece que cada vez hay menos cositas por inventar pero me parece que es esa persona que en todos los ámbitos en cualquier ámbito que dentro de su profesión o dentro del ámbito que le toca explora para hacer para buscarle un poquito más a lo que está haciendo y agregarle un poco más de valor a lo que hace ir un poquito más allá de no hacer che me toca hacer esto hoy y ya está cumplí me parece que va por explorar un poquito más quizás es una idea nueva o quizás dentro de tu profesión le agregaste valor a algo por curioso para mí tiene mucho de curiosidad creo que va por ahí ¿hay algún emprendedor al que admires? no tiene que ser famoso necesariamente yo tengo que lo conocí muy poco pero tengo un par de muy marcada la historia por lo que me cuenta mi mamá en mi casa mis viejos y la familia en el caso de en mi casa venimos con mi abuelo fue un tipo que me hubiese gustado poder conocerlo más porque era chico y falleció en un accidente cuando tenía 8 o 9 años pero todos te dicen que lo que hizo fue un tipo que con su hermano con un carro de botellas creó una fábrica de botellas muy grande que hoy funciona y hace hoy envases para todas las marcas conocidas que conocemos de vidrio y lo hizo desde un carro literal se remangó y laburó y el tipo que laburaba 24 horas por día por un sueño que quizás lo vio una segunda generación y él si bien lo vio no vio o lo pensó para toda la vida entonces no se preocupó a mi me llama mucho la atención esa historia cuando el tipo dice voy a sacrificar mi vida por este sueño y por lo que vendrán y bueno eso es un poco a mi me te toca si me hubiese gustado conocerlo mucho más y por ahí viste decir puedo ver lo que estaba haciendo este tipo y para atrás y poder ver lo que hacía este tipo me parece que es súper valioso te acordás algún error que hayas cometido no necesariamente en Milanga pero que hayas podido capitalizar después no sé acá me asocí más a algo de ese estilo no fui claro en esta conversación si 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 algunos que vos digas che guau acá no millones pero a veces creo que algo que por ahí tomé y capitalizamos es el hablar las cosas siempre de frente y cuando viste mandas a alguien que vos confiás de tu equipo hablar y a decir algo y después poder generar malestar dentro del equipo o si tenés que marcarle a alguna persona y decir che déjame que agarro yo el tema y lo quiero decir y que me lo escuche y decir a mi me parece que que eso lo aprendí de entrada por algo que me pasó puntualmente cuando nos largábamos solos y decir bueno este tema lo agarro yo y lo hablo yo y si va bien va bien y si no le gusta a la persona pero hablar las cosas de frente como decir che pero es una virtud eso no pero tuve errores de por ahí mandar a hablar a alguien y decir che si esta cosa puntual pero viste cuando es algo que vos vas a desvincular a una persona bueno me gusta me gusta estar está bueno te iba a hacer otra pregunta levantaron capital en Milanga no no todavía no son todas franquicias de capitales propios del inversor wow si es una idea que por ahí tenemos ahora en el mediano plazo pero hasta ahora son todas franquicias digamos unipersonales propias de amigos puntuales que quisieron operar un local puntual y capitales de ellos digamos y nuestros los propios ¿cuántos tienen propios ustedes? propios uno y hay un concepto de híbrido que decimos que operamos nosotros y el resto son todas franquicias ¿y cómo sigue esa expansión? bueno hoy estamos hoy que las fábricas tuvo esa apertura en noviembre año pasado hoy estamos preparados digamos nosotros para la guerra porque podemos llegar ya como queríamos a cualquier punto del país y tenemos ganas de ir nosotros la marca la arrancamos en capital hoy colocamos algunos locales en provincia de Buenos Aires y queremos ir expandiéndonos como en bloque digamos saliendo para ahora Rosario Mar del Plata después agarrar provincias más por Córdoba Mendoza ir subiendo y para los costados y la idea es el sueño nuestro es poder que la gente encuentre un milanga no como me pasaba a mí en primer día decir ché tengo que hacer 10 cuadras para ir a encontrar un milanga no poner uno cada 3 cuadras pero decir ché ¿por qué en Mendoza no puede ir a milanga? en Córdoba en Salta ¿te ves saliendo del país? sí sí a mí me encantaría por hacerlo pero no tanto como no estás desesperado tampoco no pero más que nada para podermos creo que el desafío es decir mostremos en otro país un producto nuestro que es justo la minanese es un producto muy argentino y poder testearnos a nosotros mismos y decir ché salgamos afuera a ver cómo nos va y poder mostrar nuestro producto me parece que es un poco no tanto como un negocio sino decir mostrémoslo al mundo que a ver si podemos hacer mejor sándwich de milanesa y llevarlo a otros países ¿qué haces cuando te toca desconectar? o sea es un kilómetro imagino de 300 empleados y 8 locales pero luego decís voy a cortar acá y apago el teléfono ¿qué te gusta hacer en esos momentos? bueno trato de estar yo tengo dos hijos chiquitos y cuando llego a casa desconectarme tratar me costó el año pasado más puntualmente pero ahora trato de decir che entro a casa y me desconecto y me ocupo y ir a una plaza con ellos ir a jugar con ellos y después me gusta mucho hacer deporte para mí correr es un cable a tierra me pongo música y pensar en otra cosa y ese momento esa hora como que lo encontré y decir che me tomo una hora para mí voy a correr me despejo la cabeza y pensar en cualquier cosa pero como que me tengo prohibido a mí mismo a esa hora pensar que se me cruce un sándwich por la cabeza perfecto vos seguís consumiendo el producto yo soy fanático sos fanático que bueno pero creo que también Milanga lo armamos por el fanatismo porque cuando lo contamos entre los cinco creo que a todos nos gustaba bueno a la mayoría le gusta la milanesa y todos puntualmente teníamos algo con un sándwich de milanesa creo que eso fue con la despertó yo soy fanático me encanta ¿qué otro fast food consumís aparte de Milanga? ¿podés nombrar marcas acá? no pasa nada podemos nombrar a mí me gusta mucho como marca Burger King me gusta mucha hamburguesa bueno viste que hay un montón de hamburguesas de las marcas clásicas las grandes y después las gourmets que salieron en los últimos años pero me gusta mucho si Burger me gusta mucho a mí me gusta todo pero bueno te destaco esa marca le hicimos una nota a un pibe que dice es un youtuber de hamburguesas Burger King se llama ah si le hicimos así ahora abrió una que llama Kid ah si 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 y el pibe ese bueno todos te hablan muy bien si no las pruebe yo todavía pero le dicen que es muy buena muy buena fila como el buen libro también creo que no piensa abrir franquicia pero bueno nada divertido bueno también le creó esa mística de decir hago un local y que en este local pase todo si 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 y también de la onda de Burger King no fue con las otras más que hay algunas que están muy buenas pero para mí lo que tiene Burger ese gusto a parrilla y es clásico a mí me parece que está muy bueno si no tuvieses si tuviese que hacer otra cosa esta celebridad se la pregunté también a Dios te obligan a hacer un exit de Milanga la vendes ¿qué te gustaría hacer? no sé no sé pero te soy sincero trataría de por ahí de culi inquieto que soy de de pensar de decir bueno vamos por otro desafío de decir que podemos armar y que pueda también decir bueno lo que estamos tratando de hacer con Milanga que perdure en el tiempo y dejar una huella que quede para toda la vida como estas marcas que decimos Burger King es para toda la vida bueno poder el desafío de decir armamos otra cosa y volvemos a lo de antes ¿qué? no lo sé pero iría por el camino ese relacionado a la gastronomía siempre no no por ahí no a mí yo soy mucho de desafío de decir se nos vino esto a la cabeza puede ser un servicio o lo que fuera aunque no sepamos no tengamos ni idea con el rubro pero de si viene la idea bueno matémonos porque funcione de no deviarnos ok ¿cómo ves el ecosistema emprendedor en Argentina? lo que vos conocés lo que te toca a vos más de cerca no me parece que hay gente por decirlo de una forma que va para adelante como loco con todo y cada vez empezás a escuchar más bueno viste que hoy con las redes sociales escrobarías un poco y ves se abrió esto fulanito abrió no solo con gastronomía me parece que a mí me encanta y creo que que todo el mundo se está animando a intentarlo parece que es que es lo que vale la pena después puede funcionar o no pero me parece que cada vez es más la gente que se anima y está buenísimo estoy haciendo las últimas ¿tienen identificada a la competencia? ¿tienen competencia acá? nosotros creemos que con el producto nuestro no si bien obviamente después creo que te termina juzgando la gente porque también nos paramos en las mismas cuadras de los fast food clásicos como McDonald's o Barrer Quino y nos estamos ubicando en esas posiciones y mismo en los patios de comida de los shoppings pero no somos ni una hamburguesa ni una pizzería dentro del nicho nuestro que es el sándwich de Vinalesa te diría que no por ahí nos terminan comparando después por precio porque un combo nuestro es similar a un combo de estas cadenas pero dentro de nuestro rubro milanesa puntualmente sándwich de milanesa no pero si vamos de la mano con ellos un poco y también estos grandes jugadores que son enormes no grandes marcan un poco el terreno porque te marcan un poco el precio y te terminan juzgando un poco bueno podes poner un producto y irte pasarte de rosca con un beso porque quedas afuera del mercado también entonces me parece que ellos marcan un poco la tendencia perfecto te voy a hacer un par de preguntas de marca ahora no sé si es tu área no pero vamos como se les ocurrió el logo el diseño los colores bueno ahí mi hermano es Juan Manuel es el gran por ahí artífice de todo diseñador gráfico porque yo te decía que un poco todos tratamos dentro de lo que le toca y lo que cada uno le gusta hacer o más su especialidad Juan Manuel es el diseñador y un poco fue el que de entrada se ocupó de la marca hasta de diseñarla de jugar un poco con los colores contratamos un estudio que nos asesoró y nos ayudó muy bien para crear el primer local y para crear la marca en sí y nosotros somos muy de querer participar en todo y íbamos viendo nos gusta no nos gusta y el nombre fue algo que decíamos queremos una cadena de sanguíes y meleza ¿cómo le ponemos? y empezamos a tirar nombres en una hoja en papel charlando hasta algún día dijimos es una milanga esto es milanga pero bueno había que poder patentar el nombre milanga que era un genérico también como te decía antes entonces por ahí sabíamos que si lo íbamos a patentar teníamos grandes chances de que no funcione y no funcionó a la primera entonces tuvimos que poner agregar ese ancon en la marca para poder obtenerlo de alguna forma ¿cuáles son los objetivos en los próximos no sé 10 años? nosotros nos pusimos un objetivo como para poner una meta puede ser más o menos ojalá sea más que cuando diagramamos en la planta veíamos qué capacidad le podíamos dar y dijimos tratemos de hacer una planta para 100 sucursales para poner un número de 100 es un número muy redondo también pero para decir hagamos una marca que tenga fuerza que esté en todo el país y nos pusimos esa meta a ver si la podemos lograr este bueno ese es un poco el recorrido que queremos hacer de acá los próximos 10 años muchas muchas gracias por participar del podcast y bueno nada esto fue Café Emprendar con Agustín Gio muchas muchas gracias gracias a vos tengo este regalito espectacular que es una taza la de Aves no te las puedo regalar pero por lo menos gracias gracias muchas gracias gracias por venir gracias a ustedes desde que estamos juntos en el aire a la de Aves 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 a la de Aves